Mi gente aquí estamos con tío Peli, por fin lo encontré después de viajar al Junta y a Hueca y es la segunda vez que viajo aquí lo encontré por la mañanita Tío, mandame un saludo allá afuera a los Estados Unidos Un saludo a todos los Estados Unidos, el gran Peli Tío, la pasaste aquí solo en la tormenta, solito en la casa Y no tenías miedo Bueno, cuando salió de madrugada, yo era una cosa que me enseñó a mi pecho de esto Yo estaba bien, yo estaba bien Hacía un poquito como si fuera el tren Y eso me habían visto de todos lados Me viendan allá, de todos lados venían y se juntaban y cogían para otro lado Y volvían a café No, yo me asiste en la madrugada, ya estaba todo muy tranquilo Y yo la cosa se pone mal y yo estoy debajo de la cama ahora ¿Y te escondiste debajo de la cama? No, no, no Pero ya entendí, yo no sé si se acordó Si se acordó que así, con pie en la casa o algo, ya No, sí, sí Pero no, ya estaba así Y después que pasó la tormenta, ¿quién te vino a buscar al otro día? ¿Cuántos días estuviste solo? Pues todo el tiempo que los hijos venían los primeros días, pero como... Si tú tienes familia, hijos y mujeres, tú no puedes abandonar, ¿no? Así sabe tu papá, porque es que ella estuviste en compromiso con tu familia Y tú tienes que cuidar de tu familia Yo no lo culpo a ellos Sí, sí Porque ahí tienes que cuidar de tu familia Y ¿cuántos días después que pasó la tormenta alguien te tocó la puerta? No, después seguimos llegando las familias Pues como... Fíjate esa cajita, esa idea ¿No había camino por todo esto? Estaba todo tapado Todo tapado Sí Y yo soy el mayor Y tiene... ¿Se han traído suministro hasta aquí o no han llegado? Sí, llegaron... 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 No sé si han soldado... Eran militares los que vinieron ¿Vinieron ayer? No, sí Pero anteriormente han venido, ¿no? No, solamente antes Estamos hablando de 45 días después de la tormenta ¿Tuve algún suministro? Pero este... Como el 10 está... El 12 es para el 10 ¿Para el 10? ¿44? ¿45? Bueno... Pero es que... Puerto Rico... Tú sabes que Puerto Rico se destrozó Puerto Rico Pero... Pero... Ese es la vida después de ahí Los 4 años... Porque Puerto Rico... Tú sabes que... El gobierno está en crisis El gobierno está en crisis Y ese es uno de los grandes problemas Una tormenta más grande que María Entonces... No me olvido... Me olvido... De esta cosa hoy... Y... ¿Por qué me vas a pedir? Sí Nadie vas a llevar... Todo el mundo va a pedir Sí Oiga tío... Yo tengo una pregunta rápido Ayer yo vine y usted no estaba aquí ¿Usted se puede andar y ver por ahí a buscarse una novia? Es que yo andaba con ella ¿Con ella? ¿Tiene una novia? Sí Tiene para casarme ¿Diñota? ¡Diñota! ¡Esto es mío! ¡Ojo suave! Tengo 80 y si no lo aprovecho... ¡Vaya que me queda! ¡Me quedas bien! ¿Verdad? ¿Te quedas bien? ¡Ja, ja, 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 ja! Mira... Esto de la muerte... Yo no creo que soy yo... Entonces... Cuando se llega... Vamos a hacer caño y ella... Ok... Si tú no creo que el tuyo... Que ya estará... ¿Tiene una noviecita? Sí... Ay... Me alegro tío... Tengo un compromiso... Ya... Estamos quedando papeles... ¡Guau! Eso es así... Pues hay una noviecita... Oye... Y cerquita... ¡Ja, ja, ja! O sea... No tiene que cambiar mucho... No tiene que cambiar mucho... Tiene... No hay que gastar la gasolina... Mira... Tiene una buena casa... Tiene dos bajos buenos... Ok... Y se gusta... O sea... ¿Hasta se gusta? Sí... Yo tengo que invertir mucho... ¡Ja, ja, ja, ja! Así vas a casa... Tengo un pajo de ellos... Ok... Dios está contento... Feliz... Y con novia... No lo busquen... Ya tiene novia... ¿Verdad tío? Sí, sí... Novia y compromiso... Vengan y visiten... Pero no molesten mucho... Que vamos estar en Honeymoon... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bendición! ¿Verdad tío? Dile adiós allá... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Yo traigo un saludo a mi hermano a esta concurrente, y por excelencia el berzo es mi escudo... ¡Gracias!